¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Jornada de martes. Enseguida repasamos lo poco que nos ha dejado la jornada de hoy con algún apunte en la Universidad Católica de Murcia. También en el Real Murcia jornada de descanso. En los cuatro equipos de segunda división B solo queda una jornada por delante y salvo el Cartagena y el Jumilla que tienen cositas en juego, el Real Murcia y la Universidad Católica de Murcia ya la temporada vista para sentencia. También hablaremos de baloncesto porque el Lucan Murcia que esta última semana ha dado un paso importante para seguir la Liga Endesa todavía no tiene la salvación asegurada. Dos partidos por delante frente a Burgos y frente a Herbalife. En uno de esos dos podría dar carpetazo a la temporada. Temporada complicada y pensar ya en el curso que viene. Y los que esperan prolongar la temporada bastante son los jugadores del Pozo Murcia. Ya saben que el pasado fin de semana comenzaban los play-offs por el título, eliminatoria de cuartos y por desgracia lo hacían perdiendo. Y ahora la obligación de ganar dos partidos consecutivos en casa si quieren seguir adelante. Para hablar de ese partido frente a Spiel y también de la temporada y de lo que esperemos sea un futuro prometedor para el conjunto charcutero, está con nosotros esta noche en Popular Televisión Andresito, jugador del Pozo. Buenas noches. Buenas noches, mano. Una semana complicada, imagino. Había muchas ganas de que empezaran los play-offs, de que empezara la lucha por el título, pero no de que lo hicieran de la manera que han hecho. Efectivamente. Una semana un poco de sorpresa, ya no para nosotros, para el Pozo, sino para todos los equipos que hemos perdido, los favoritos a priori. Pero bueno, ahora tenemos dos partidos aquí, si Dios quiere, en nuestra casa, con nuestra afición para intentar darle la vuelta al eliminatorio. Que hayan perdido el Barça, que hayan perdido el Inter, que hayan perdido el Pozo, que hayan perdido los cuatro cabezas de serie. Se consuela, es un aviso a navegantes. Muchas temporadas venimos diciendo si son las últimas ligas las más igualadas. ¿Es el fiel reflejo? Efectivamente. Tú mismo lo has dicho en varias frases. Cada vez la liga está más complicada, los equipos te estudian más, te conocen, sobre todo cuando juegan con los grandes. Y a la vista está todo muy igualado, que el ganar fuera de casa cuesta mucho. Se ha visto en estos play-offs, en los primeros partidos. Y bueno, como he dicho, tenemos ahora el segundo partido en casa, el sábado, que es una final. Y luego, si Dios quiere, el domingo, que tenemos que pasar sí o sí. También es el ejemplo de que, por lo menos esta temporada, el orden de los partidos, el jugar primero fuera y luego los dos en casa, en caso de que pierdas el primero, ya vienes con toda la presión a tu casa. Tampoco favorece a los equipos que mejor temporada regular habéis hecho. Sí, por lo menos yo, en mi opinión, no lo veo, no lo comparto. El tema de cómo está ese emparejamiento de cuartos, sí en semifinal y final, que favorecen al factor cancha. Se cambiaría, sería primero en un sitio, luego en otro sitio y luego otra vez en casa del mejor clasificado. Efectivamente, pero bueno, no hay excusa tampoco, todos jugamos sin, tanto el primero, el Barça, el segundo, el Inter, el tercero. Es así, la competición lo ha decidido sin, pero bueno, yo espero que en un futuro cambiemos eso, porque como tú has dicho, no nos favorece. Yo, si fuera, dependiera de mí, prefiero jugar como debe ser, en casa, en Murcia, vamos a Navarra y volvemos a Murcia. Conocías tú muy bien la pista de Aspil, has visto esa camiseta varias temporadas, la semana pasada hablabas en sala de prensa, tanto tú como tus compañeros, incluso como Diego, avisaba de la importancia del partido y de que no iba a ser ni mucho menos sencillo, que la gente iba a apretar mucho y fue lo que os encontrasteis allí, una auténtica olla a presión. Así es, yo por suerte, como tú has dicho, seis temporadas que he vivido allí y sé de lo que me iba a encontrar. La afición se aprieta mucho, es un jugador más y luego el equipo de la mano de Pato lleva muchísimos años trabajando juntos y eso se nota. Y además están haciendo muy buen año, van en buena línea y la verdad que nos puso entre las cuerdas, que sacaron el primer punto delante de ellos. Pero bueno, desde el lunes estamos trabajando ya muy fuerte para darle la vuelta a la eliminatoria. Si tiene explicación, se puede resumir brevemente, tampoco tenemos mucho tiempo, ¿qué pasó el otro día? ¿Qué pasó el sábado pasado? Estamos viendo las imágenes de la derrota. Bueno, hay que ser sinceros, nos tuvimos, nos toca hacer un poco de autocrítica a todos, nos tuvimos a la altura de nuestra identidad, tanto en juego, en defensa, en actitud. Creo que salimos un poco, el partido no supimos leer bastante. ¿Fue esa la clave del partido seguramente, Andrés, esos dos goles que se hicieron a falta de un minuto y medio para el descanso? Efectivamente, ellos se pusieron por delante y hay que reconocer que tuvimos grandes ocasiones para adelantarnos en el marcador. Y eso pues creo que fue una de las claves del partido, que ellos, como tú has dicho, en dos minutos nos metieron dos goles, nos vamos al vestuario, al descanso con 2-0 y eso pues puede ser la clave del partido. A la falta de aciertos se podría decir también que os faltó, claramente en esos primeros minutos donde disfrutasteis de alguna, tú tuviste un mano a mano, que venías en un momento espectacular en la faceta realizadora y por circunstancias te vas a clavar en el partido más importante. Efectivamente, aparte de un mano a mano, luego tengo otra muy clara también, otra que me para el portero también muy bien, Fena también un palo, varios segundos palos que no llegamos, pero bueno, que se quede ahí, yo estoy tranquilo, sé que con trabajo y demás los goles van a seguir entrando y en los compañeros confío plenamente y también vamos a darle la vuelta a esto. Incluso con porteros jugadores costó generar oportunidades, es cierto que llega el gol de Álex, pero si no me equivoco llega a falta de tres minutos más o menos para el final del partido y tampoco encontrasteis la manera de, por lo menos, lograr el empate. No sé si la ansiedad, las prisas, ya si va todo junto. Sí, yo sinceramente, yo estaba dentro del campo y cuando Álex cuela, como tú has dicho, quedando tres minutos y medio creo que es, esa acción, mira, tres minutos cincuenta, yo estoy confiado de que vamos a remontar o empatar mínimo y quedando creo que seis, siete segundos, tengo yo una que me pasa Álex que la toco muy leve y da en el palo y se sale. Esta vez, pues como el día de Jaén entró a falta de ocho segundos, esta vez pues dio el palo y se salió, la suerte no estuvo de cara, pero bueno, hay que estar confiado de que con las ganas, con ilusión, como estamos, el equipo está muy unido, hemos hablado todos, estamos viendo muchos vídeos y hay que darle la vuelta, como he dicho antes, sí o sí. ¿Cuál era el ambiente en el viaje de vuelta? No sé si era un ambiente de revisar cada jugada, o más bien de silencio, de pasar páginas y ya ponernos manos a la hora para el segundo partido. Sí, el ambiente, hay que ser sincero, fue un poquito un palo, un palo duro porque teníamos muchísimas ganas, empezaban los importantes de la temporada, como eran los play-offs y llegar el primer partido que era muy importante y no conseguimos ese primer punto, pero bueno, el equipo, hemos estado reunidos, hemos hablado, hemos visto vídeos, hemos visto cosas y sabemos que haciendo, recuperando esa identidad que hemos creado durante toda la temporada, estos ocho últimos meses, que hemos ganado a todos, hemos plantado cara a todo el mundo y si volvemos a esa identidad creo que no va a haber ningún problema. Costó recuperar, no sé si el punto competitivo después de las dos últimas jornadas de liga donde el equipo ya no tiene nada en juego, donde Diego reconoció que hizo algunas pruebas, luego la semana de parón por la disputa de la Supercopa, de esa Final Four de la Copa del Rey, yo no sé si fueron tres semanas y el primer partido, un partido de tanta importancia, de tanta magnitud, ¿cuesta volver a enchufarse? Sí, es que es la realidad, estuvimos creo que dos jornadas últimas ya que no nos jugábamos nada, teníamos asegurado la segunda plaza y es verdad que estuvimos haciendo pruebas, descanso de jugadores, gente que estábamos con algunas molestias, dio descanso, otra gente lesionada y es verdad que cuesta un pelín arrimar ahí a la competición como en los play-offs. También hay que decir que estamos de cara a la preparación física, estamos haciendo como una mini pretemporada, que eso también pues se verá reflejada esta semana y ya para el futuro, que yo creo que vamos a estar fuertes y vamos a conseguir el título. Que se haya hablado en los días antes de ese primer punto de la eliminatoria, de si vais por el cuadro fácil, de si teníais unas minitorias asequibles, si el premio de la final y de la plaza para la Copa de Europa la temporada que viene antes de arrancar, ¿ese entorno también llega a influir algo en el vestuario? ¿Es complicado aislarse? Bueno, sí, es complicado un poquito aislarnos de ese murmullo del tema de, venga, hay que llegar a la final porque te metes a Europa, pero no creo que nos tenga que afectar, somos profesionales, hay que saber diferenciar y ya no es sinceramente llegar a Europa a la final, sino ganar el título de liga. Yo confío plenamente en el equipo, hemos trabajado muy duro para cambiar todo esto y creo que lo hemos cambiado y ahora que estamos en el momento de, creo que quedan 10 partidos para ser campeones hay que dar todo y volver a esa identidad que hemos hablado antes y no dudo que volvamos. A la contra, el Pozo arranca esta eliminatoria de cuartos frente a Spill, el próximo sábado una y cuarto, segundo partido, ahora sin margen de error, ahora sí, que si perdéis se acaba la temporada. ¿Sería un fracaso terminar la temporada en cuartos, en dos partidos, incluso en tres? Sí, sí, la verdad no hay que decir, no, ya nos conformamos con la temporada que hemos hecho plantándole cara a Inter, a Barça, en la Copa de España, grandísima Copa de España pero en Liga no podemos caer en cuartos, así que yo y el equipo no lo pensamos. Pensamos que vamos a salir a ganar, a darle la vuelta a la eliminatoria, estamos tranquilos, trabajando muy duro y sabemos lo que tenemos que hacer para darle la vuelta. Si tiramos de hemeroteca, vemos las estadísticas, el último precedente en el Palacio de los Deportes fue un 5-0 frente a Spill, ¿a eso nos podemos agarrar también? Sí, por supuesto que sí, ahí está la estadística y también hay que reconocer que el equipo Spill fuera de casa baja bastante. A ver, no quiere decir nada, sino que es verdad que en su pista son mucho más fuertes, como casi todos los equipos, pero ellos sobre todo son una pista muy complicada. Pero hay que trabajar con humildad, con los pies en el suelo porque cualquier equipo te puede ganar. Van a ser, esperemos todos, dos partidos en poco más de 24 horas. Ahí también, sobre el papel, os favorece un poco a vosotros que tenéis una plantilla un poco más amplia, una plantilla más profunda, más experiencia, más tablas internacionales, etc. Por supuesto que sí, por eso digo que si quedamos eliminados es fracaso, no hay que escondernos y te lo digo yo, es el primero y todos los compañeros seguro que sí. Pero es verdad que el equipo está trabajando y nadie, no nos pasa por la cabeza el sábado ya poder quedar eliminado. No, hay que, como he dicho, con humildad, con los pies en el suelo, hay que hacer un gran trabajo, pero estamos todos a una y seguro que vamos a dar la vuelta al eliminatorio. Me imagino que también soy consciente de que los jugadores de esta temporada estéis un poco mirados con lupa, por las comparativas, temporadas atrás, qué pasó el año pasado con duda, después de tantos años al frente del pozo el técnico brasileño, este año se cambiaba, cambiaba una época, cambiaba una etapa y bueno, también un poquito señalados los jugadores, los jugadores importantes, a Alex, Miguelín, Andrés, Pito, se van a reclamar aparecer y tirar del carro. Efectivamente y además con total normalidad porque, como tú has dicho, los jugadores importantes, siempre estamos mirados con lupa y es lo normal. Creo que la etapa ya lo hemos hablado mucho tiempo, la etapa duda, ahora la etapa Diego, yo creo que el equipo ha dado un paso al frente y ahora que viene lo más importante, como tú has dicho, los jugadores importantes y bueno, ya no es los cuatro que han nombrado, sino todas las plantillas son muy importantes, cada uno tiene su rol y vamos a tope todos y seguro que el sábado vamos a ganar esa batalla primera. Para ganar esa batalla, jugador número 6 es importante, el Palacio, la afición, hemos visto las imágenes del partido el otro día en Navarra, cómo apretó la grada, imagino que mínimo, que por lo menos igual. Sí, por supuesto que sí, tiene que ser un jugador más, de aquí a hacer un llamamiento a toda nuestra afición, que lo necesitamos en el Palacio, porque ya te digo, no es cuarto de final, sino es una final. Es una final. El partido del sábado está, como he dicho, si pierde está fuera, que no pasa por nuestra cabeza y vamos a dar todo para que eso no ocurra, pero es una final, aunque estemos en los cuartos de final, es una final el sábado y a partir del sábado ya miraremos de cara al domingo. Andrés, pues muchísimas gracias, suerte para el sábado y bueno, pues con la ilusión de que esto continúe y que la temporada se termine como mínimo, como mínimo, en la final con ese premio de Europa y peleando por el título. Efectivamente, muchas gracias, Manu. Nosotros continuamos, turno ahora para el fútbol, para la Universidad Católica de Murcia, que esta mañana, con la plantilla descansando, normalmente puesta en el último partido de liga en casa frente al Talavera, el club hacía oficial que ese convenio ya ha llegado a buen puerto con el ayuntamiento, un convenio que se va a prolongar para las próximas dos temporadas y bueno, en el que el club va a seguir disfrutando de la condomina, además se le van a dar en torno a los 80.000 euros para diferentes gastos corrientes, de luz, agua y diferentes cosas más que surgen y que van surgiendo semana tras semana. O sea, bueno, es una noticia importante. También, como comentábamos el pasado domingo, tienen la promesa de que una vez que terminen las elecciones, se sentarán en una mesa de negociaciones para intentar mejorar esas condiciones. Y es que la apuesta de la Universidad Católica fue grande por ese estadio, lo cogió prácticamente en ruinas, ha invertido cerca del millón 300, millón 400 mil euros y qué mínimo que llegar a este acuerdo también ha revitalizado una zona, pequeños comercios, restaurantes, hostelería que había en torno a ese estadio. Yo creo que todo el mundo ha salido ganando con que la Universidad Católica de Murcia juegue en el centro de la ciudad, en el estadio de la condomina. Insisto que jornada de descanso para los chicos de Juan Merino, que volverán al trabajo mañana, ya saben que no tienen nada en juego, que se han quedado sin opciones de luchar por el playoff, pero intentarán regalarle a su afición un último triunfo con el que marcharse a las vacaciones con un buen sabor de boca. También descansando están en el Real Murcia, Pero en este caso, la noticia la comentaba ayer Tornel, uno de los máximos accionistas del conjunto Pimentonero, que confirmaba que la última palabra para saber si Julio Algar se va a sentar o no se va a sentar en el banquillo la próxima temporada, la va a tener el propio actual entrenador del conjunto Orana. Lo que sí comentó Tornel en las ondas regional de Murcia, fue que en ninguno de los casos va a compaginar el banquillo con los despachos. Ya saben que cuando llegaba Julio Algar hace unas semanas se hacía cargo de toda la parcela deportiva, director deportivo e entrenador, en general un manager, y bueno, pues eso para el año que viene no va a seguir así, si quiere será el director deportivo y si quiere será el entrenador, pero nunca compaginará las dos funciones. El Real Murcia, la plantilla en este caso, que tiene descanso, tiene descanso hoy, tiene descanso mañana, y volverán a los entrenamientos el jueves por la tarde también para encarar la última jornada de liga antes de mancharse de vacaciones. Y de dos equipos, el Lucán y el Real Murcia, que no tienen nada en juego, al Cartagena, que tiene poquito, pero al que la temporada, por suerte, se le va a prolongar alguna semana más, esperemos que bastantes, para conseguir ese ascenso a segunda división. Ya saben que el Cartagena tiene opciones remotas de pelear por el liderato, todavía sí tiene un poquito más cerca arañar una posición y quedar segundo, adelantando al Melilla, pero a día de hoy el Recre parece que lo tiene bastante hecho con el primer puesto por ese campeonato y por lo tanto por la eliminatoria directa. Y los últimos resultados, sobre todo ese empate en la última jornada frente al Talavera, además de perderse dos jugadores, o además de suponer la sanción de dos jugadores como Vitolo y como Moisés, podría suponer que Munúa, en ese último partido en casa, en el Cartagonova, le dé una vuelta al equipo, reserva a algún jugador, que viene con acumulación de tarjetas amarillas y vuelva al sistema con el que comenzó la temporada y con el mejor fútbol, hizo el Cartagena este año. Bueno, pues ya veremos, tiene tiempo por delante, el Cartagena que también ha descansado en la jornada de hoy, mañana volverán a ponerse las pilas, mañana volverán a ponerse el mono de trabajo pensando en esa última jornada de liga y sobre todo en los play-offs. Y el que todavía tiene un par de jornadas por delante para terminar de agarrar muy bien su objetivo es el UCA Murcia, hablamos de la salvación. Es cierto que con los últimos dos partidos, con los triunfos frente al Juventud y frente a Unicaja Málaga, lo han dejado muy, muy cerca, pero todavía restan dos jornadas y sabemos, si no que se lo digan a Lucas Murcia, que en una sola semana le ha dado la vuelta a la tortilla, ha dado un giro de 180 grados, podría volver a cambiar, en este caso, para mal. De momento, en el club, en el banquillo, en el vestuario, siguen disfrutando y siguen viendo una vez tras otra esa canasta de Dino Radoncic a falta de poco más de dos segundos para darle el triunfo frente a Unicaja Málaga y para poner paso y medio la próxima temporada en la Liga Endesa. Canasta, que insisto, de la que todavía se sigue hablando y mucho en el vestuario. Radoncic a mí me gusta mucho Radoncic, yo quería él el verano pasado hasta aquí, pero se fue con Burgos primero, pero es un canasta muy bueno por él, por la confianza de él y la confianza del equipo y yo pienso que a mí me gusta mucho por él tomar esta canasta, es muy bueno por él en este momento. Bueno, pues todavía saboreando esa canasta, pero las jornadas pasan, los días pasan y más cerca queda ya el próximo partido frente a Burgos. Burgos y Herbalife son los dos compromisos que le quedan a Luka Murcia de aquí hasta que termine la temporada. Ganando uno de ellos ya estaría salvado el conjunto de Sito Alonso, ganando los dos pues incluso nos marcharíamos con un gran sabor de boca después de una temporada muy complicada con competición europea donde se ha sufrido más de lo esperado, pero bueno, esos dos partidos frente a Burgos y frente a Herbalife tienen que encararlos como si fueran dos auténticas finales. Sí, se puede pasar cualquier cosa. Nosotros no sabemos ahora. Necesito ganar un más partido por Sarrudo-Sarrudo y nosotros vamos a ganar dos más partidos. Esa es la meta para nosotros en este momento. A mí, no fue un año muy bueno, pero ahora se puede hacer algo muy bueno por terminar el año, por esto. Declaraciones o respuestas que ha dado el capitán, Sadiel Rojas, una mañana en la que Lucas Murcia ha tenido una visita ya tradicional a una de las fábricas o la fábrica de cervezas más importante de Murcia. Están viendo Sitalonso, toda la expedición, cuerpo técnico, plantilla y algo en común en todos, una sonrisa de oreja a oreja de saber lo importante que ha sido la última semana, lo mucho que han sufrido y que han tomado bastante oxígeno más relajados, también con la presencia de Todorovic, jugador balcánico que se ha perdido buena parte de la temporada y que esperemos si podamos disfrutar de él el curso que viene. Rostros de satisfacción, rostros de alegría y se ha cambiado mucho la mentalidad en cuestión de siete días. Yo pienso que es un poco diferente cuando es el partido que si tú ganas o no tienes más chances de ganar, es como GBC, cuando ellos vengan aquí si no ganan nosotros ellos muertos y nosotros en las últimas dos semanas es como así, si no ganas no se puede seguir en la Liga de eso y por esto tienen más ganas para ganar, tienen más energía y ahora tenemos a Dejan en la banca y ayuda a nosotros mucho tal vez es mucha suerte con él. Una jornada en la que no todo ha sido disfrutar y pasárselo bien en esa visita sino que también antes han tenido que entrenar y es que la temporada todavía no ha terminado que mucha gente está lanzando las campanas al vuelo pero hay que cerrar ya de manera matemática esa salvación y por eso Cito Alonso y los suyos pues siguen sudando esa camiseta de Luca Murcia esta mañana en la pista auxiliar del Palacio de los Deportes con los cinco sentidos puestos en ese próximo partido en el primero de los dos que le quedan por delante frente a Burgos este va a ser a domicilio y cerrarán la temporada frente a el Valencia y Gran Canaria en casa ante su afición en lo que esperemos sea una fiesta y un fin de temporada para pensar ya en el curso que viene próximo partido frente a Burgos y en Burgos ya saben que hay dos viejos conocidos de la afición murciana y amigos de algunos de los jugadores de la actual plantilla de Luca Murcia los dos son brasileños nos referimos a Augusto Lima y a y al otro jugador brasileño que ahora mismo no me acuerdo bueno enseguida recupero el nombre y Vitor Benite Augusto Lima y Vitor Benite los dos jugadores que están en Burgos y a los que Sabiel Rojas le avisa que más vale que no estén en el partido porque dentro de la pista no hay amigos Benite y Lima saben cuando juega contra yo yo go contra todos ellos muy muy fuerte ellos lo saben por eso es mejor ellos no voy a este partido pero siempre amigos míos cuando yo juega contra contra Benite en Selección con Selección Dominicana contra Brasil él sabe yo quiero contra él muchas veces pero a mí es muy bueno yo tengo mucho respeto de ellos y ellos tienen muchos aficionados aquí y allí ahora pero muy amigos del equipo y toda la gente aquí en Murcia por esto vamos a ganar ellos vamos a competar vamos a pelear toda la parte contra ellos son mis amigos pero ellos saben cuando en un partido no tienen amigos ha quedado claro palabras del capitán Sadiel Roja nosotros nos marchamos antes un último apunte de fútbol Sala marcado el jugador de Plástico Romero no de Jimbi Cartagena ha renovado ya son tres las renovaciones que ha llevado a cabo el conjunto de André Procanelo Jesús Izquierdo también Juan P y ahora el turno para uno de los porteros de la presente temporada también Raúl Jerez ha ampliado su contrato con los de la ciudad portuaria lo dejamos hasta aquí el tiempo para el deporte mañana más gracias adiós Música